¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos en Alemania con el Bayern Múnich, tercer partido consecutivo ganado, segundo por Bundesliga y esta vez en el derbi bávaro ante el Nuremberg. Fue 3-0-2 del polaco Lewandowski y uno de Frank Ribery. En Helsinki, en casa del Schalke 04, el derbi del Ruhr fue para el Borussia Dortmund. Thomas Delaney al 7, Daniel Caligiuri al 61 de penal empató y finalmente Sancho al 74 puso el de la victoria visitante. En otros resultados, el Bremen ganó 3-1 ante el Düsseldorf, el Friburgo goleó 3-0 al Leipzig, el Leverkusen venció 1-0 al Augsburgo, Wolfsburg empató 2-2 ante el Hoffenheim y el Hertha de Berlín en partido directo venció 1-0 al Frankfurt. Actualidad de la Liga Francesa porque fueron postergados la mayoría de partidos en la fecha número 16, entre ellos Monaco-Niza, PSG Montpellier y Toulouse-Lyon debido a protestas de los llamados chalecos amarillos que invadieron las calles de Francia en contra de la política de dicho país. Continuó hoy la fecha número 15 de la Liga y en España empataron a Ibar y Levante a 4 goles. Además, otro partido para el Real Madrid que pese a su irregularidad futbolística con el partido de hoy ya suma 8 victorias en 9 partidos, justo los 9 encuentros desde que Solari está al mando del equipo. El día de hoy, una fecha en la Liga después a la buena demostración de fútbol frente al Valencia, el Madrid ganó ante el colero pero lo hizo con un curtúa que fue figura y lo hizo pidiendo tiempo. Gareth Bale marcó el único del partido ante el Huesca al minuto 8 de juego. De esta forma, con la victoria del Barça y el empate de Levante, ya a esta altura hay una distancia razonable de 9 puntos entre primero y sexto. Además, el Madrid con la victoria del día vuelve a entrar en puestos de Champions League y en este momento es cuarto a solo 2 puntos de la Leti y el Sevilla. Hablamos del líder Barcelona porque el historial de impuntualidad de Ousmane Dembélé sigue escribiéndose. A pesar de los goles del jugador y su buen acople con el equipo en cancha, el francés nuevamente volvió a llegar tarde. Esta vez fueron dos horas al entrenamiento de hoy, un día después del golazo frente al español que pueden ver en el video sugerido. Esta no es la única vez que ha pasado e incluso ya hace un mes fue castigado por el entrenador que en esa ocasión no lo incluyó en la convocatoria frente al Betis. Además, se habló que por esta razón el Barça estaría pensando en vender al jugador al que le ha costado el compromiso más allá de lo deportivo. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Pueden dejar su opinión abajo en los comentarios. Partido de ida en la final del fútbol profesional colombiano. Luis Díaz y James Sánchez adelantaron al tiburón. El goleador cano descontó, pero vendría un regalo para Teófilo Gutiérrez, que por supuesto aprovechó, y otro para Marlon Piedradita, que puso al 4-1 final del partido. La vuelta entre el Independiente Medellín y el Atlético Junior se jugará el próximo domingo 16 de diciembre en Medellín. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!